Así me ha tocado el papel de ir en contra de la mentira, la ignorancia y potenciar la verdad y la creatividad. Ha llegado un momento que nos hemos tragado todos muchas mentiras, pero ya no desde un juicio ni desde la negatividad. Era un sistema que nos lo habían enseñado, nos lo habían implementado, lo habían estudiado los que luego fueron médicos y nos hemos dado cuenta con nuestra praxis y autoescucha de que no ha funcionado. No es que sean malos ni nosotros buenos, simplemente es que nos hemos abierto, hemos experimentado con nosotros mismos y hemos comprado lo que no nos funciona y lo que sí. Pero siempre y cuando tú lo creas, lo creas en base a tu experiencia empírica, o sea, es otra nueva ciencia. Tú puedes decir, es que esto es magia, brujería. No, esto es experimentación, eso es abrir la mente y no ir a lo fácil a comprar, al supermercado, cuando lo puedes cultivar en tu casa o simplemente lo puedes hacer en tu casa. No, es que yo lo tengo más fácil o cómodo, pues comprarlo en la farmacia. Vale, bueno, pues a tu cuenta de riesgo, está bien, está perfecto. Mira, yo con esto os quiero decir de que ya mi último comentario ya que explotado un poco, que digo, bueno, pues ya, Cris, no juzgues ni critiques el viejo sistema, sino directamente hazlo tú. Ya sabéis, me pasé nueve meses de gestación y de parto en Suiza para hacer todo tipo de kombucha, todo tipo de fregasuelos en base a naranjas, limones, toda la base cítrica de limpieza. Hice, bueno, hice hasta cerveza, de jengibre, hice hummus, hice todo tipo de cosas alternativas, de alimentación biológica, para experimentar al final conmigo misma y con los demás y ver que funciona, ver que uno mismo puede ser autosoberano, autosuficiente y compartiendo con los demás. Entonces, bueno, pues en el mercado está lleno de colutorios, de pastas centríficas con flúor o sin flúor, pero lo puedes hacer casero. Ya lo siento, yo no quiero derrumbar lo que es la farmacia, ni tampoco la farmacia ecológica, ¿no? Que venden pastas de dientes sin flúor, pero lo que sí que lo puedes hacer en casa. Por lo menos que hay esta opción, ¿no? A mí no me gusta que me impongan ni el dólar, ni la tarjeta de crédito, ni el euro, ni el bitcoin, sino que sea una amalgama de maneras de intercambiar y compartir. Entonces, a mí me encanta la libertad y una libertad es que podéis hacerlo en vuestras casas, eso sí, intentarlo en vuestras casas y con alimentos naturales. Y sobre todo, este dentista que yo fui al lado de casa por una fidelidad al clan, porque es mi amiga de toda la vida y que va la familia, rompí con esto. Cuando el dentista, yo le dije, tenía una infección, yo le dije, bueno, esto me lo puedo yo tratar con cúrcuma, con clavo, no, Cris, bueno, nada, no le dije ni eso, le dije, gárgaras de agua con betadine y sal o bicarbonato. Y me dijo, mira, Cris, no hagas cosas raras, ya cuando me dijo, no hagas cosas raras, que se te van a estopear los dientes, ahí ya dije, eso es como cuando te están ahí metiendo mano, violando una tras de otra y al final una reacción dice, ya, che, ya no quiero más de esta mierda. Antes me gustaba o no me gustaba, pero no me quejaba y me callaba. Ahora ya, pues me deja de gustar o no me gustaba, pero ya lo digo que no me gustaba. Por lo tanto, ya se acabó. O sea, está bien, está bien la medicina para cuando te haces un corte, para cuando te haces un trauma, cuando tengas aquí un ataque al corazón, pero ya cuando es más de lo mismo y ya nos quieren imponer lo suyo y no nos dejan hacer lo nuestro, pues ya directamente dices, vale, gracias, chao, y ya me voy a lo mío. O sea, yo sigo yendo a la medicina alopática, pero no la critico, no la juzgo, simplemente la escucho y me la aplico. Ya cuando alguien me dice que tu medicina es lo peor, no, ahí no. O sea, yo no te digo que la tuya sea lo peor, no me digas que la mía es lo peor. Entonces yo, pues gracias a esto, en vez de ir, como antes, ay, de víctima, mira lo que me ha dicho, ay, joder, tienes razón y yo estoy la loca, pues no. Ahora ya directamente utilizo esto y lo cojo con un valor y digo, ah, sí, vale, pues yo voy a hacer química y cefa natural en casa. Y mira, cogí todo lo que me he dicho que no, que era brujería o que no hiciera nada, que me va a estupear los dientes, ni de que dientes tan sanos y blancos que tengo desde que hago esto y no me lavo los dientes ni con lutorios ni con pasas dentríficas. Es que así vamos, es que no se trata de arruinar, no se trata de ir contra el enemigo, se trata de crear el nuevo mundo, la nueva humanidad, lo nuevo, se trata de construir de lo positivo, no se trata de hacer terrorismo con nada, si es que no deseamos el mal a nadie, simplemente vamos a hacerlo bueno. No me voy a manifestar en contra, voy a manifestarme a favor y esto es a favor. Esto es un mejuje, mirad que bueno, es una pasta de dientes, hecha de lo más simple, o sea, base, bicarbonato sódico, bicarbonato normal, alimentario, uso alimentario, con cúrcuma, pasta de cúrcuma, limón no hay, pero le podéis poner limón, que no sea astringente, un poco de limón a gotita, pero no hay, le podéis poner menta mechica, aquí hay esencias naturales, no os lo puedo enseñar, a ver si está aquí, esencia natural, esencia, aceite esencial ecológico de menta, piperita, 100% puro, este es de Granada, de Kentar, ya estuve ahí. Y le podéis poner asencia también, si queréis, de salvia, salvia, y aceite, que no lo tengo aquí, de orégano, de orégano y aceite de orégano, para la inflamación, para la infección, la salvia para la desinfección, la menta, para el aliento, para la limpieza, para el esmalte, o sea, es una antiinflamatorio, sano, 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 y natural, y gratis, que es la inversión, es mínima. ¿Cómo vais a hacer con un cepillo normal, con un cepillo? Ya lo siento, farmacéuticas, dentistas, ya lo siento, os metéis al nuevo mundo, a la nueva tierra, con esos, o nosotros, os hemos respetado, hemos ido a vosotros, pero vosotros, os habéis, nos habéis criticado, os habéis dicho que, vale ya, Cris, no hagas tonterías, el tema de estosar los dientes, o sea, no, no, por favor, no más mentiras.